¿Qué es lo que se discute en el tema político? Y por eso he escrito poesía política, por eso he escrito poesía cívica, porque no tiene uno más remedio en un país o en un continente en donde todo está por hacerse que tomar parte por los oprimidos, por los perseguidos, porque de otra manera un hombre no se siente hombre, pero un poeta no se podría sentir poeta si no toma el sentido de esta lucha. Ahora, fundamentalmente, yo soy un hombre del pueblo de mi país, he vivido, y si algo tiene valor en mí, en mi fidelidad a mis ideas, a mis pueblos, a mi combate, a mi lucha, y eso nadie lo puede ignorar de los que me critiquen. Ahora cada uno tiene su opinión, y cada uno puede decirla. Y yo creo que yo he escrito tantas cosas contradictorias que de todas partes se me puede tomar para despedazarme. Soy un ser humano como todos, he tenido muchas equivocaciones, he tenido muchos errores, y he tenido muchos amores y muchos dolores. Estos todos forman parte de la vida de un hombre.